una pregunta una pregunta han hecho ustedes manteca de pollo mamá mía como que manteca de pollo a poco también hay manteca de pollo claro eso voy a hacer hoy manteca de pollo ahí tengo unos bueno ahorita les voy a enseñar lo que tengo aquí porque también la manteca de pollo sabe rica con los ya sea para guisar frijolitos, para guisar cualquier cosa cuidado, ¿no sabían eso? ahorita van a ver ahorita vamos a ver ahorita van a ver aquí tengo la cazuela ya lista aquí tengo la cazuela lista para empezar a echar la lonja de pollo miren aquí está la lonja de pollo y tiene carnita al igual que la de puerco tiene carnita vamos a ponerla aquí para que se empiece este a aflojar y y suelta la grasita porque y aparte los chicharroncitos jajajajaj chicharroncitos y manteca de pollo si señor pues fíjense que ahí la llevamos con las con las lluvias ahí van ahí van las lluvias jalando hasta ahorita no ha habido hubo como unos 5 o 6 días que no 4 días que no llovió 2 días que llovió más o menos poquito a poquito pero las milpas están bien bonitas están en su mero pogeo aquí con mi hermano Pancho abajo yo pienso que en una semana aquí nos va a dar si no es que nos ande ya borrando va rápido mucha humedad que hay ahí abajo pero en fin así es manteca de pollo no lo puedo creer jajaja manteca de pollo si señor lo que son las carnitas de puerco o los chicharrones de puerco yo siempre le pongo limón el limón le da un sabor pero de la que no tiene ni idea mire uno más que chulada van a salir esto suelta tiene mucha grasa el pollo tiene mucha grasa y va a soltar mucha grasa un poco de manteca de pollo voy a pelar este unos ajos para echárselos porque eso también le da un sabor bien bueno tanto los chicharrones como las carnitas cierto o no a ver dígame si estamos en lo correcto vamos a echarlo aquí en pedacitos eso ahí está si no lo he hecho hágalo hágalo hombre se lo recomiendo mire toda la toda la manteca que está soltando yo aquí tengo la salsita ya lista miren le voy a echar salsa yo le voy a echar salsita porque eso se lleva muy bien con el chicharrón la salsa esta esta salsa la que vamos a usar vamos a ver como va el asunto acá de la milpa miren nomás que chula de milpa miren que barbaridad que grandotota esta la milpa ya miren como hay tacotillas así le llaman tacotillas se va a llenar de flores aquí de lo que no tiene ni idea a mi hijo David le encanta le encanta todo esto le gusta mucho mucho esto miren nomás que bonito ay que flores tan hermosas miren nomás miren estas que tal nomás que chula que hermosura eso no de enbalde le encanta mucho mi davisito miren y vámonos para allá vámonos para acá miren ahí la lleva pancho ahí la lleva como nunca como nunca ha habido una labor así como esta como nunca y pancho lo sabe pancho lo sabe que nunca había estado así ojalá que así siga lloviendo tranquilamente sin que se tenga que perder esta labor entre el agua y todo eso que no que no se vaya en agüetar en lagunar qué chula qué bonito saludos a iván a sandra iván navarro sandra flores saludotes cuídenseme mucho por allá donde andan siempre por allá en los eeuu luchando por una vida súper mejor porque claro ese lugar es especialmente para eso para alivianarse uno los eeuu nada más y nada menos vámonos como siempre porque no se vayan a quemar los chicharrones los chicharrones de pollo vámonos adentro no te me quemes mío y nada más cómo está soltando de manteca miren ya mero fíjense que era un montón miren cómo se está haciendo bien poquito y más poquito que se va a hacer pero miren nada más qué manteca qué manteca no esta yo la voy a usar para para hacer algunos guisados y van a saber riquísimo riquísimo de lo que no tienen idea ay cuando compren muchos pollos no tire esto no lo tire son chicharrones saca mantequita de aquí eso sí tiene que estar mení y mení y mení y mení porque si no se pegan son igual que los chicharrones de puerco igualito tiene que estar mení y mení vale la pena vale mucho la pena mucho mucho la pena que vale para que no se peguen porque no se me han pegado hasta ahorita no se peguen no se peguen tiene que estar sino así no se peguen sin Vaya que va a salir buena manteca Ay por unos frijoles fritos Van a saber a pollo Pero que chula Ya tengo listo Allá abajo donde me voy a Donde me los voy a descabichar Y nada más la manteca que quedó ¿Qué tal? Mira nada más Qué bonita se infló esta Miren Uy Ay Oye No más les digo Me ando trompezando yo en estas cosas Cada rato Pero no más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a darle Ay 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 Qué bonito es lo bonito No cabe duda Vénganse No más que estas moscas Qué bárbaras No nos dejan Chicharroncitos Chicharroncitos de pollo Hay que buscar Algunos pedazos bien crujientitos Como estos Y uno más Qué chulada Con salsita Ahí está ¿Gustan? Vénganse Ay bendito Dios Que cada día Siempre nos sorprende con algo rico ¿Cierto o no? Qué rico Qué rico El ajo El limón Ajo Chicharroncitos de pollo Ciencias Gracias por ver el video 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 Y aquí no hay